Morocha, te quiero, mi vida, te sueño, y espero, tenerte, por siempre, Morocha. Morocha, te quiero, tenerte, por siempre, te sueño, y espero, tenerte, por siempre, Morocha, linda, Morocha, me quiero, Morocha, me quiero, Morocha, me quiero. Morocha, te quiero Morocha te quiero Morocha, te quiero mi vida Me quiero Te sueño y te espero Morocha, por siempre Morocha Te quiero Oye Morocha Morocha, te quiero mi vida Te quiero Oye Morocha Morocha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!